¡Hola, amigas! Pues tenemos nuevos paquetes. Sí, de hecho, están bien pesados. Si es que acompáñenme a ver qué es. De verdad que sí pesan. Hola, amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Oigan, pues sean bienvenidas a otro nuevo video. Ok, amigas, pues sean bienvenidas a otro nuevo video. El día de hoy, chicas, pues tenemos nuevos paquetes. Como ustedes saben, pues estamos remodelando la casa. Esta en la que estamos viviendo ahorita. Entonces, pues nos falta muchísimo material. Entre ellos, pues cosas para trabajar. Así es que pues estuve encargando varias cositas en Mercado Libre. Esta, amigas, es la más pesada. Y pues vamos a empezar por aquí. Vamos a abrir este paquete. La verdad es que son paquetes pesados y grandes. Son para trabajar aquí en la casa para remodelarla. La verdad es que son de muchísima ayuda. Como están viendo, amigas, por aquí tenemos un taladro. Estuvimos encargando uno, pues para hacer orificios aquí, pues en la casa. Ya les había dicho que iba a encargar uno. Y pues miren, aquí ya nos llegó nuestro primer taladro. Vamos a abrirlo a ver cómo está. Como ahorita lo vamos a abrir, las hice más para allá. Para que estemos viendo todas. Por aquí está el primero y pues por aquí dice combo de taladro y accesorios. Así es que pues, aquí viene el taladro y los accesorios. Está bien pesado, amigas. Es como una maletita. Lo abrí por los dos lados y pues nada más se saca como así. Y pues miren, aquí está como la maletita donde viene nuestro taladro. Así es que pues hay que abrirla. Miren nada más todas las cosas que trae. Así es como viene la herramienta de trabajo aquí con el taladro. Ay, son varias cosas. La verdad es que no sé si enseñárselas porque yo no sé ni qué cosas son. Lo bueno es que viene un manual de usuario. Por aquí, amigas, está el taladro. Miren, ay, nunca había tocado uno en mi vida. Y pues aquí. Ay, amigas, la verdad es que se ve que está bien bueno. Que sí sirve, pues así se ve. Ya más al rato que vengas a Agrario, pues ya vemos si sí funciona o lo tenemos que regresar. No, amigas, es que trae un montón de cosas que no entiendo. Miren, trae todas, todas estas cosas. Esto pues sí sé para qué es. Es como para cambiarle acá al taladro, para que haga los orificios o pues lo que sea. Así es que esto sí le entiendo, pero esto, lo de abajo, la verdad es que no. Oh, esto sí. Son para atornillar y para ponerlo ahí. Este es el cable. Este me imagino que es para cargar. Y esto, esto no sé. Esto no sé ni para qué es. Este, amigas, mucho menos. Ya después que Agrario nos diga, mejor lo voy a estar aguardando. Ay, caray, ya no lo puedo aguardar. ¿Cómo venía? No, amigas, la verdad es que no puedo encerrarlo. Yo no lo puedo cerrar, así es que aquí lo voy a estar dejando nada más. Ahora sí vamos con la otra caja. Este, amigas, es una esmeriladora. Aquí lo dice, nada más que yo la conocía por otra forma. Yo la conocía por pulidora. Y pues miren, aquí está. Esta es la que encargamos, igual de la de esta marca. Así es que pues vamos a abrir a ver cómo viene. Yo abriendo todos estos paquetes, amigas, y no sé ni para qué sirven, pero pues bueno. Igual trae su instructivo, que no lo vamos a necesitar. Aquí está el aparato, que está bien pesado, ¿eh? Y pues aquí se le pone el disco ya para que corte. Es según para que corte madera o no sé qué cosas. Aquí viene uno de sus discos, miren. Esto me imagino que es para... O no sé. Y vienen estas dos cosas también, que no sé para qué son. Así es que mejor ahí las voy a dejar. Por aquí, amigas, tenemos otro paquete. Y este es un juego para soldar. La verdad es que yo pensé que este juego de soldar, pues era como para soldar cosas grandes. Pero resulta que no. Entonces, pues aquí viene su estuche. Y adentro vienen todas las cosas que necesitamos, pues para soldar. Me imagino que esto es para soldar, pues, fierros pequeños, no sé. Porque Sagrario lo va a estar usando más al rato. Así es que pues ya vemos a ver qué va a hacer él con esto. Esta se supone que es la soldadora. Y pues aquí vienen sus... ¿Cómo se llaman? No sé. No sé cómo se llaman. Como ya les dije, yo no sé nada de esto. Pero sí sé que este es la soldadora. Por acá vienen más cositas. Y la verdad es que está muy bonito. A mí me emociona, pues, enseñarles esto. Porque nunca habíamos tenido, pues, cosas de trabajo. Cosas de este tipo. La verdad es que sí se necesitan de vez en cuando. Estuve encargando, pues, este paquetito. Que es una cinta de medir. Creo que sí, ¿no? Cinta de medir de esos que usan los albañiles y todo eso que trabaja en estas cosas. Porque, pues, es muy necesaria. La verdad es que esta cinta se ve bien buena. Miren. Así es como viene. Ay. Creo que sí, ¿eh? Es de 8 metros esta cinta. Por aquí, amigas, tenemos el segundo paquete. Bueno, la segunda bolsa de Mercado Libre. Ustedes a lo mejor dicen, no, pues, todo muy bonito, todo eso. Pero, ¿con qué se va a proteger? Ay, amigas, pues, encargué esto. Por esa razón. Dije, pues, ¿qué tal si por ahí se chispea algo o no sé? Yo, la verdad, como les digo, no sé de estas cosas. Así es que, pues, es mejor prevenir que lamentar. Por aquí tenemos toda la ropa que necesita el soldador, toda la vestimenta. Y, pues, vamos a probárnosla. Aquí viene otra vestimenta. No sé si sean dos o sea una completa. No sé. Amigas, creo que son dos. Sí, porque viene igual. Ya lo destapé. A ver si no me lo cobran. Miren. Creo que sí son dos. A ver. ¿Este qué es? Ah, ya me acordé. Este es un gorro. Un gorro que va aquí. Y este... Este no sé qué es. ¿Este qué es? Me imagino para las mangas. ¡Chun! No, no sé. Lo que sí conozco son estos. Los guantes, los guantes. Aquí ya nada más nos los ponemos y... ¡Cuán, cuán, cuán, cuán! Y, pues, también algo muy importante es nuestro mandil. Aquí tenemos. Ya tengo uno para cocinar. Y, amigas, sí, es el mismo. Pero yo no encargué dos. Yo nada más encargué uno. Creo que me cobraron de más. ¿Le pondría dos yo? Ay, qué mensa, amigas. Ya chequé en Mercado Libre y sí le puse dos unidades. Así es que, pues, ahora me va a tocar ayudar la Sagrario. Ya ni modo. Pues, ahora ni modo, amigas. Vámonos a trabajar. Así es como se ve el conjunto. Me veo bien rara. Miren mi gorrito. Ay, no. Así es como luzco, miren. Lista, lista. Para hacer el quehacer. Bueno, no, para trabajar. No, ya hablando en serio, creo que Sagrario no se lo va a querer poner. Se ve demasiado chistoso. Ay, no puede ser. Y ahora sí, amigas. Vamos con el último paquete que es este. Está muy pequeñito. Este más que nada yo lo estuve comprando porque, pues, ya desde cuando quiero comprar ropa en línea. Pero, pues, resulta que ahí te dicen las tallas de cuánto mide y esas cosas. Entonces, pues, yo no tenía, pues, para medirme. Y por esa razón encargué esto. Miren. Es una cinta para medirme. Y, pues, es esta de color rosita. La verdad es que ya desde cuando quería una, amigas. Es ya para estarme midiendo. Nada más que está muy chiquita, creo yo. Es un metro. Es un metro, pero, pues, creo que sí. Sí puedo medir muy bien con ella cuando quiera comprar ropa en línea. También trae esta. Esta no sabía que la traía. Pero, pues, bueno, miren. Esta está bien bonita. Nada más que cómo se hace. Ay. Miren, se pachurra aquí. Uy, está muy bonita. Así es que, pues, amigas. Estas fueron todas las cosas que estuvimos comprando. La verdad es que fueron bastantes. Y también muy necesarias. Algunas nos llegaron duplicadas, como pudieron ver. Ay, no. Para el otro me voy a fijar. La verdad es que sí me había fijado, pero, pues, no me acordaba que habían cargado dos unidades. Yo creo que le hice el doble. No sé. Como que hice la compra una vez y otra vez. Y ya cuando tenía que pagar, ya estaban dos. Entonces, pues, en eso no me fijé. Y, pues, bueno, amigas. Ahora sí, vamos a seguir con este vlog. No se vayan porque, pues, todavía hay muchas cosas por ver. Hola, amigas. ¿Cómo están? Oigan, pues, ya estamos a otro día. El día de hoy, amigas, vamos yendo con mi suegra. Voy a comprar pozole, pues, para todos. El día de hoy es sábado. Me tocaba cocinar, pero Sagrario me dijo que si no quería cocinar, pues, fuera a ver qué vendía ahora, pues, su mamá. Y resulta que hizo pozole. Entonces, pues, vamos a estar comiendo el día de hoy pozole. La verdad es que ya desde cuándo no he comido. Y, pues, sabe muy bueno. Antes, amigas, su mamá nos vendía cada fin de semana comida, pero, pues, ya últimamente no hemos venido a comer de vez en cuando. Y, pues, miren, aquí ya tenemos nuestros platazos de pozole. El de Sagrario y el mío. El de Sophie no lo grabé porque, pues, ella come bien poquito. Y, pues, miren, aquí ya lo terminamos de preparar. Y, pues, bueno, ahora sí nos vamos a comer un rico pozole. Ya por aquí, amigas, ya llegamos a la casa. Entonces, pues, vamos a estar midiendo el terreno porque, pues, no les he dicho. Pero, pues, ya tenemos la idea de cómo vamos a hacer nuestra casa. Siendo sincera, está bien bonita. Y lo único que no tenemos son las medidas del terreno. Así es que, pues, vamos a estárselas tomando. A ver si sí nos ajusta el terreno para hacer, pues, esa casa que queremos. La casa, amigas, la sacamos por aquí por internet. Ya después se las enseño. Ya que la terminemos, pues, ya les enseño el plano de dónde lo sacamos. La verdad es que, ay, no. Hasta en 3D la estuvimos viendo. Y, chicas, la verdad es que está bien bonita. La casa es de dos pisos y es tipo campestre. La verdad es que, pues, no vamos a hacerla exactamente igual. Pero, pues, ya tenemos la idea. Aquí, amigas, pues, no se necesita arquitecto. No es necesario porque, pues, estamos en un rancho. No es igual que la ciudad. Así es que, pues, no me vayan a decir el arquitecto y tantos papeles. Porque aquí ya pregunté. Y, chicas, pues, solamente tengo que ir como a la delegación. Bueno, no es delegación. Es a la presidencia, que es donde hacen todo este papeleo de las casas. Bueno, nada más dijo mi papá que fuera a decirles que voy a construir. Y, pues, que si me van a dar algo o qué tengo que hacer. Y dice que ahí solamente te dan un papel, pues, para que tengas ya el permiso para construir. Pero, pues, en sí, no necesitas ningún arquitecto ni nada de esas cosas, pues, que piden en la ciudad. Como acá, amigas, pues, muchas personas que están aquí en el rancho, este, pues, son albañiles. Ya les saben un poco más a eso. Pues, así se construyen las casas con puros albañiles. Y siendo sincera, la otra vez que ocurrió el terremoto, cuando se me cayó la tele y todo eso, que se cayeron casas. Pues, por acá, amigas, no supe de ninguna que se haya caído. Solamente como parroquias, pero, pues, las parroquias ya tienen años de construidas. Entonces, por esa razón. Y hasta en la casa que vivemos, amigas, hasta me sorprendió. Porque, pues, no está muy bien hecha. Pero, pues, fíjense, no le pasó nadita. Y, amigas, pues, ya terminamos de medir. ¿Y qué creen? El terreno sí nos ajusta para construir la casa que queremos. De hecho, está más grande el terreno. Y, pues, eso para nosotros está muy bien porque también queremos algo de patio. Es por esa razón que queremos construir una casa de dos pisos. Y como andamos, amigas, bien alegres, vinimos, pues, también a medir los ladrillos. A ver más o menos cuántos vamos a necesitar para nuestra casa. Pero, pues, hasta el último no supimos porque nosotros no sabemos de esto de albañilería. Tenemos que contratar a un maestro, maestro, creo que así les dicen. Y, pues, entonces vamos a tener que esperar un rato. Pero, pues, ya andamos en planes de estar comprando ladrillo. Y, pues, miren, Sagrario ya también anda bien emocionado con sus cosas de trabajo. La verdad es que yo también. Pero, pues, aún no sé qué pedirle todavía, pues, para que haga. Ustedes recomiendenme. ¿Qué hacemos acá en la casa? Tengo una idea, pero, pues, ya después se las voy a estar platicando. Platicando. También por esa razón ya quiero terminar de pintar la cocina. De hecho, ya esta semana voy a estar comprando una cubeta o dos de pintura blanca. Ya para terminar de pintar la cocina. Y que él empiece con un trabajito que por ahí le tengo. Él ahorita para lo que está usando el taladro, pues, es para arreglar su moto. Un plástico creo que se le quebró. Entonces, pues, lo anda arreglando. Y, pues, miren, para las que andan preguntando que por Gallardo, que ya lo abandoné. Y, pues, miren, ustedes criticando y Gallardo a gusto ahí en la sombrita. Y, amigas, pues, ¿qué les cuento? Hace varios meses yo estaba intentando hacer donas azucaradas. Y la verdad es que no me salieron para nada, amigas. Habían re temalas y aparte no se me inflaron. El día de hoy, amigas, pues, ya vi demasiados tutoriales. Así es que, pues, me voy a aventar otra vez a ver si puedo hacer otra vez las donas. Bueno, a ver si esta vez puedo hacer las donas. Esperemos y sí. Ahorita estoy hidratando la levadura porque, pues, para las donas se necesita levadura. También necesitamos azúcar, vainilla y, por lo importante, harina de trigo, leche y mantequilla. Y, por si no me gusta la mantequilla, pues, lo que tengo es manteca vegetal, que es esta. Ahora sí, amigas, vamos a ponernos a revolver los ingredientes. Yo, como les digo, pues, no soy experta en esto. Y quiero decirles que algo se me olvidó mostrarles que son los huevos. Así es que, como les digo, pues, no soy experta en esta. Ahorita le eché también una pizquita de sal. Y los huevos, amigas, hasta el último. Ya que tenía la masa, me acordé, dije, le hace falta algo a esta masa, le hace falta algo. Me fui a revisar, vi los huevos y dije, los huevos le hacen falta. Y hasta el último se los estuve echando. Y, amigas, en el tutorial que estuve viendo, pues, la leche se la echaban poco a poco y no le echaban mucha. Entonces, pues, aquí yo más o menos estaba revolviendo, tanteándole también la leche. Yo, según solamente iba a hacer medio kilo de harina de trigo. Pero, pues, hasta el último le revolví casi el kilo, amigas. Y, miren, aquí ya le estoy agregando los huevos que le digo que se me olvidó. Pero, pues, miren, ya ahorita se los revuelvo así bien en la masa. Ahorita también ya nos hace falta agregarle la vainilla y la mantequilla. Y, pues, hasta el último va la mantequilla y ya que tenemos bien la masita. Así lo dijo la señora que eso se le agrega, pues, ya que tengamos la masita porque como que así agarra otro sabor. Y, miren, amigas, ahorita se ve la razón por la cual tuve que agregarle más harina a mi masa. Y, pues, miren, está bien aguadísima. Y, aparte, pues, con la vainilla más aguada se nos hizo. Entonces, pues, tuve que agregarle más harina hasta que tuve la masa perfecta. ¡Gracias! 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 Y, pues, miren, amigas, aquí ya tenemos nuestra masa. La verdad es que está bien grasosita, bien bonita y, pues, ya la revolvimos muy bien. Ahorita la vamos a dejar reposando una hora. Y, pues, como pueden ver, el sol ya se está metiendo, pero, pues, como está haciendo como calor, ahorita se va a inflar. Y, pues, mientras acompáñenme a ver a mi Sophie porque anda jugando como los niños de antes. No, 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 no. Ahora date vueltitas Así Hazle todo a todas las hojas Y después que se de vueltitas No le sabes a eso Ajá Ahora para el otro lado Ya Agárrate bien Agárrate bien Alza tus pies Agárrate bien Agárrate bien Amigas pues en lo que estuvimos con Sofi Nuestra masa se infló Entonces pues ya vamos a sacarla del recipiente Y algo que viene el tutorial Es que pues no se le debe de echar más harina Porque pues así pierde la masa pues sus propiedades Entonces por lo que yo opté Fue por untarle pues un poco de manteca vegetal en mis manos Para poderla amasar Y la verdad es que si funcionó muy bien Ahora si vamos a empezar a estirar la masa Para poder hacer nuestras donas Yo voy a estar utilizando también para hacerlas Un vaso y una tapadera pues para hacerle el círculo del medio También lo que estuve haciendo fue engrasar papel pues normal Porque pues no tengo encerado Entonces pues amigas Ahí voy a estar poniendo las donas Para que estén reposando Y hasta el último Como vi que el vaso pues era muy pequeño Para las donas Sentía que estaban saliendo muy pequeñitas Pues me agarré otro más grande Con un círculo más grande Y pues miren Aquí lo estoy haciendo con este Que no me acuerdo cómo se llama Pero pues está más grande Y el círculo va a ser con la misma tapadera Así es que amigas pues hay que apurarnos A hacer nuestras donas Porque si no se nos hace tarde ¡Gracias! 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 Amigas pues por aquí ya terminamos De hacer nuestras donas Y pues como pueden ver También hice dos corazones A ver qué tal salen Y también dejé dos chiquitos Lo de la tapadera Eso para ver si el aceite ya está listo Y pues bueno amigas Ahorita voy a dejar reposar Y pues nos vemos más al ratito Amigas pues ya pasó más o menos Más de una hora Casi dos Y pues miren Así están ya nuestras donas Ya se inflaron La verdad es que quedaron Un poco más grandes Y déjenme decirles Que van a crecer más En el aceite Por lo pronto Pues vamos a poner A calentar nuestra cazuela Y también le vamos a agregar Bastante aceite Yo le voy a agregar Lo de una botella entera Por aquí ya tengo Lo que voy a estar necesitando ahorita Que es el cernidor Para las donas Para que se esté oscurriendo El aceite También el azúcar Y el traste En las que las voy a echar Y bueno amigas Pues ahora sí vamos a comenzar A guisar nuestras donas Yo voy a estar checando El aceite Con el trocito Que habíamos aguardado Que es el mismo De las donas Y pues miren El aceite ya está en su punto Porque pues No debe de estar Ni tan caliente Ni tan frío Y el fuego Tiene que estar a medio Entonces pues miren Aquí está nuestra primera dona Y así de fácil Se despega Con el papel encerado Pero pues el mío No es totalmente encerado Algunas donas Sí se pegaron un poco En el papel encerado Y pues miren Como esta se despegó Muy bien La verdad es que Este truco Sí lo recomiendo Y pues amigas Como ya les había dicho Las donas van a crecer Ahorita lo van a notar En el sartén También una cosa Que viene en el tutorial Es que la dona Se tiene que guisar Un minuto por cada lado A fuego lento Y la verdad es que Sí funciona Y pues miren Nuestras donas Crecieron bastante Ahorita ya las voy a estar Volteando Y van a ver Qué doraditas están Yo en el tiempo Sí le hice caso A la señora Porque sentía Que no se iban a guisar Dije Como un minuto Un minuto es bien poquito Pero no chicas Un minuto es lo suficiente Para que nuestras donas Estén listas Así es que pues Siendo sincera Esta vez Sí me salieron Las donas Amigas Estoy bien feliz Porque nunca me habían salido Ya desde cuando Quería hacerlas Y al fin Amigas Encontré la receta Ya en otro video Les digo la receta Más a detalle Porque pues esta vez La verdad es que Yo andaba solamente En la receta Quería saber Cómo se hacía Y pues al final Amigas La encontré Ya para la otra La hacemos ya más Bien Y ahora sí Paso a paso Sin que se me olviden Los huevos Ni ningún ingrediente Ya ahorita Amigas Nuestras donas Ya están Entonces pues Ya las voy a estar Pasando a escurrir Allá en el cernidor Y pues después de eso Las voy a estar pasando Al azúcar Para que se les pegue Porque pues son Donas azucaradas En lo que se están Escurriendo las donas Voy a estar agregando Más al sartén Para que ya se estén guisando Y amigas Como les digo Es solamente Un minuto La verdad es que Este tiempo Ya es contado Casi se mandaban Quemando estas Pero bueno Ahora sí Vamos a ponerle azúcar A nuestras donas Porque ya están bien Escurriditas Y pues así Con este mismo procedimiento Vamos a hacer Todas las demás donas Amigas pues ya terminamos Finé de hacer las donas Y la verdad es que Nunca Nunca me habían salido Ya van dos veces Con esta que la hago Y pues al fin chicas Al fin encontré La receta Miren por aquí Están nuestras donas Ay se ven bien buenas Amigas La verdad es que No saben Lo buenas que están Y no solamente Salieron estas También salieron Las de este plato Ay ya se me van cayendo La verdad es que Están riquísimas Amigas Miren aquí tengo Una enterita Ay amigas Miren Así es como está No sé si notan Están bien Esponjositas Amigas Miren nomás Como de bonitas Están nuestras donas Y el sabor Pues déjenme decirles Que sabe muy rico Siendo sincera Ya desde cuando Estaba buscando Esta receta Porque pues Como les digo Una vez hice Me quedaron Pues nada esponjosas Bien duras La verdad es que No me gustaron Para nada Hace más o menos Un mes Dos meses La hice Nada más que No les grabé nada Porque pues en realidad No sabía hacer las donas Ahora sí que sí parece A las donas Que venden ahí En la tienda Los panaderos Que ya saben Todas esas recetas De pan Y a nosotros No nos las dan Pues ellos ya se las saben Y pues miren Amigas Esta dona Está perfecta La verdad es que No me voy a cansar De decirlo Y yo creo que Otro día La voy a estar haciendo Otra vez Porque ahorita El pan está en 10 pesos Y pues esto me sale Muy económico Y pensándolo bien También podemos poner Un negocio de donas Ay es que ya tengo La receta Y pues bueno amigas Hasta aquí les voy a dejar El video Y pues nos vemos En uno próximo Bye Bye